Más allá de los océanos, y a miles de kilómetros del legendario Hogwarts, en lo alto del monte Greylock, oculto por bosques, nubes y hechizos, se alza uno de los mayores secretos del mundo mágico, el colegio Ilvermorny de magia y hechicería. Sus encantados muros de piedra han resistido firmes a lo largo del tiempo, sobreviviendo a aterradoras batallas y cabeando fuertes temporales para convertirse en uno de los mejores colegios del mundo mágico. Si estos muros pudieran hablar, contarían una historia de lealtad, venganza, y del amor que lo vio nacer. Y todo comenzó con una joven irlandesa llamada Isoldtseyer, y una varita robada única. El colegio Ilvermorny de magia y hechicería. Una historia original de J.K. Rowling.